¿Qué es la libertad de compra de armas? Debería haber libertad de compra de armas. Porque los argentinos deberíamos estar armados. Porque no tenemos fuerzas armadas. Lo que tenemos es fuerzas desarmadas y desintegradas. Nosotros debemos volver, como los argentinos, como tanto lo hacen los suizos, en un servicio militar propio y con una defensa civil por cualquier consecuencia de riesgo que tenga nuestro territorio y nuestro país, nuestra patria.